La casita de Pelusa Pelusa abre los ojos tras el largo sueño del invierno. Papá oso y mamá osa todavía bostezan. Déjanos dormir un poquito más. Cuando ya todos se han levantado, mamá osa pregunta. Este año construiremos nuestra casa, ¿verdad? Papá oso responde. En cuanto acabemos de desayunar. Papá oso y mamá osa se ponen manos a la obra. Pelusa quiere ayudar, pero parece que siempre está en medio. Pues me haré mi propia casa. Le ha quedado muy bonita, pero sus papás no tienen tiempo para mirarla. Pelusa, muy triste, se va al bosque. ¿Te gustaría ver mi casita de madera? Le dice al pájaro carpintero. Lo siento, ahora mismo estoy muy ocupado. Cuando Pelusa llega al río, se encuentra a otro pequeño oso pescando. Se llama Pompón. Asan el pescado y se cuentan historias. He hecho una casita de madera, dice Pelusa. ¿Te gustaría verla? Me encantaría. Vamos, contesta Pompón. Mientras juegan con la casita, se olvidan de todo lo que les rodea. Ahora son amigos y tienen todo el tiempo del mundo para estar juntos. Gracias. 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 Gracias.